Llegó el momento, amigos de Vandal, es hora de hablaros de Call of Duty Modern Warfare 2 y de contaros en este vídeo lo que nos ha parecido la última entrega del shooter de Activision Blizzard. Desde hace ya mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que todos los años tenemos con nosotros una nueva entrega de Call of Duty, una de las sagas de videojuegos más importantes de la historia, una de las que más dinero generan y evidentemente una de las sagas de shooters, de juegos de disparos en primera persona más importantes de la historia del videojuego. Este año tenemos con nosotros Call of Duty Modern Warfare 2, que recordad que es una continuación del reinicio de la sub-saga Modern Warfare que comenzó en 2019 y que continúa ahora con una entrega muy divertida, con una campaña que está muy bien, con un multijugador que tiene toda la esencia de Call of Duty, pero que también peca un poco de continuista en todos los aspectos, al menos mientras esperamos el nuevo modo DMZ y bueno, todas las novedades que van a llegar con la temporada 1, con Warzone 2 si lo queréis encuadrar dentro de Modern Warfare 2, aunque son dos juegos, podemos decir, diferentes y demás. Pero bueno, voy a comenzar hablando de lo primero que pude probar, que fue la campaña. Teníais un análisis en progreso en Vandal desde hace ya unos cuantos días, pero bueno, por si no lo habéis visto, voy a hablaros ahora mismo de lo que me ha parecido la campaña, que creo que en líneas generales ha sido bastante interesante y muy disfrutona. No creo que llegue a los niveles mágicos de las primeras campañas de los Modern Warfare originales, pero sí que ha sido para mí muy divertida y la he disfrutado bastante. La campaña apuesta por continuar lo que ya vimos en la entrega de 2019, permitiéndome de nuevo controlar a varios de los miembros de la fuerza operativa 141 como South o Guts, además de contar con la ayuda de Ghost o John Price y de introducir nuevos personajes. Estoy bastante satisfecho a nivel argumental, aunque por si alguno no ha jugado todavía la campaña, no os voy a tirar de spoilers ni nada por el estilo, la historia es entretenida y algunos personajes rebosan carisma. Si la comparo con las campañas de otros Call of Duty, creo que esta campaña a nivel de trama está por debajo de la que vimos en el Modern Warfare 2019, pero evidentemente tiene una trama más disfrutable y mejor contada que lo que vimos, por ejemplo, en Call of Duty Vanguard el año pasado, que ya sabéis que no me gustó nada de nada de nada. Por cierto, a lo largo de la campaña se dan pistas de una posible continuación de todo lo que hemos vivido en ella, lo que confirmaría los rumores de que el año 2023 no vamos a tener un nuevo Call of Duty, sino que va a haber una especie de continuación de este Modern Warfare 2 con un DLC, con más misiones para la campaña y evidentemente todo lo que tengan pensado añadir a nivel de multijugador. Además, en esta campaña, que por cierto dura unas 6 o 7 horas, también se nos ponen bastantes ejemplos de nuevas mecánicas, como la de encaramarse por una cornisa, por ejemplo, o la de nadar. La campaña además es muy variada a nivel de situaciones, se puede hacer un poquito de todo. La IA creo que ha mejorado con respecto a entregas anteriores, pero aún así todavía es un poco fácil en ciertas situaciones pillarle el truco y tenderla emboscada. Y además también quiero hacer mención a que en este Call of Duty Modern Warfare 2 he encontrado uno de los mejores niveles que he visto en la saga Call of Duty en mucho tiempo, poniéndome las pulsaciones a mil en una dificultad alta mientras luchaba por sobrevivir. Y no os voy a contar más para que podáis descubrir cuál es por vosotros mismos sin daros ninguna pista que pueda condicionar vuestra experiencia. Quizás muchos de vosotros sabéis al nivel que me estoy refiriendo, es una auténtica pasada y a mí me ha gustado muchísimo. Tras hablaros de la campaña es el turno ahora de comenzar a hablaros del modo multijugador. A estas alturas muchos de vosotros ya lo habéis probado o bien en su beta o porque ya tenéis el juego en vuestras manos ya que salió el pasado viernes y no creo que os extrañe que os diga que es un multijugador muy divertido a la par que bastante conservador y que no va a sorprender a nadie. De entrada no creo que tenga demasiadas quejas del contenido que aporta esta entrega en el lanzamiento ya que hay un total de 15 mapas de los cuales 10 están destinados a la experiencia tradicional de dos equipos de 6 jugadores o a la experiencia competitiva como queréis llamarlo mientras que los otros 5 son mapas de batalla para enfrentamientos a gran escala entre dos equipos de 32 jugadores cada uno. Además tenemos misiones cooperativas y modos de juego habituales en ambas experiencias a los que hay que sumar rescate de prisioneros que ya está bastante visto en otros juegos multijugador como por ejemplo Hunter Strike Global Offensive y noqueo que es uno de los mejores aciertos a nivel de nuevo contenido y que creo que es uno de sus modos destinados a quedarse para siempre en la saga con partidas rápidas, con mucha adrenalina y con muchísima diversión. Es todo un acierto. Centrándome en los mapas porque creo que los modos de juego ya los conocéis de sobras en su mayoría los que acompañan Modern Warfare 2 son bastante variados y si me fijo en la experiencia clásica creo que están bien equilibrados a nivel competitivo a falta de hacer los típicos ajustes de ciertas zonas que va a haber que retocar en cuanto los jugadores empiecen a sacar trucos o mecánicas rotas en ellas pero el diseño es variado, muy gratificante para la vista para evitar que nos cansemos rápidos estos niveles y muy satisfactorio en su jugabilidad aunque quizás Sansa Senna Border Crossing podría ser un poco menos caótico. Eso sí, algo que puedo y creo que debo criticar de estos mapas es el poco uso que se puede hacer de ellos de las nuevas mecánicas y sobre todo de la mecánica de nado anecdótica en todo momento en los mapas clásicos de la experiencia clásica a excepción de Zarca Hydra Electric. Por otro lado, los mapas de batalla son gigantescos y tienen un montón de edificios, puentes y zonas diferentes para sumergirlos en una experiencia que a nivel particular, y pese a ser divertida, no creo que aporte demasiado a Call of Duty más allá de cambiar un poco de aires o aprovecharlos estos mapas y estos modos de juego para subir de rango ciertas armas como los fusiles de francotirador que es un más fácil aquí que las partidas competitivas evidentemente. En estos mapas sí que por ejemplo se aprovechan un poco mejor las mecánicas de nado, de encaramarse y demás. De todas formas, el principal problema y quizás también ventaja para algunos de vosotros de Modern Warfare 2 es que a pesar de sus retoques al almero, de añadir nuevos caches que son curiosos y útiles para la partida y de un modo de juego tan divertido como Loqueo, me he encontrado con un título sumamente conservador que simplemente pule, retoca y mejora la base que vi en Modern Warfare 2019 y que me encantó en su momento, mientras que falla con una de las que a priori eran una de sus mayores novedades que es el modo en tercera persona que no me ha terminado de convencer en ningún momento y que creo que simplemente no se va a quedar en la saga Call of Duty, no creo que vaya a triunfar en ningún momento y ya no le veía sentido en la beta ni se lo veo ahora. De todas formas, este continuismo no es intrínsecamente malo, a mí me ha gustado mucho jugar durante estos días al multijugador de Modern Warfare 2 y seguro que voy a seguir jugando de realizar en análisis porque me parece divertidísimo, pero sí, aquí la diferencia de si el juego va a calar o no es como vaya añadiendo Activision Blizzard contenido gratuito a esta entrega, cosa que harán ya de entrada el 16 de noviembre con el estreno de la temporada 1 que tendremos un nuevo mapa y llegará también el modo DMZ que busca una experiencia más táctica al estilo Skates from Tarkov pero del que no sabemos absolutamente nada. Además, también creo que Activision Blizzard debería salir a la palestra para explicar el motivo de la ausencia del mapa museo ambientado en España y que se ha retirado misteriosamente del juego justo antes de su lanzamiento. Toca hablar ahora del apartado técnico de Call of Duty Modern Warfare 2 en el que me he encontrado claros y oscuros tanto a nivel visual como a nivel sonoro. En mi caso he probado la versión de PC y en la mayoría de los elementos Modern Warfare 2 luce muy bien con una gran distancia de dibujado, muy buenas texturas y recreaciones de armas u objetivos bélicos, efectos de disparos, humos y explosiones impresionantes que contrastan con otras texturas muy poco trabajadas como algunos puntos del interior de los coches u otros elementos de adorno en los escenarios o mapas. Además, a nivel de iluminación este año se ha renunciado al trazado de rayos en tiempo real y hay ocasiones en las que los efectos de luz no están del todo bien pulidos. Entrando en el rendimiento, con mi equipo de pruebas habitual con una NVIDIA GeForce RTX 3080T con un procesador i9-9900K he podido jugar sin problemas a 4K con gráficas entre alto y ultra a unas 115 imágenes por segundo de media con DLSS activado en modo equilibrado, encontrándome con algunos fallos en la carga de texturas y parpadeos que si bien no me han impedido jugar con relativa normalidad del multijugador, sí pueden resultar un tanto molestos y de hecho creo que vais a ver alguno en el gameplay que estáis viendo en pantalla mientras juego al multijugador. Por otro lado, a nivel de conectividad no he tenido demasiados problemas excepción de dos partidas contadas, aunque es directamente injustificable que los jugadores de PC y Xbox no puedan desactivar el crossplay para jugar solo contra los jugadores de su plataforma. Con lo que estoy menos contento es con el trabajo a nivel sonoro, las armas, disparos, explosiones y otros efectos suenan en general realistas y bastante bien, pero hay sonidos como el motor de ciertos todoterrenos que vais a ver en el nivel de España, por ejemplo de la campaña, y que parecen motocicletas de segunda en lugar de coches auténticos. Además sigue habiendo algún problema con el sonido de los pasos, esto viene siendo un problema que casi es un cliché ya de Call of Duty durante las últimas entregas y aunque esté el enemigo muy lejos, los pasos se escuchan demasiado cerca y esto perjudica tanto a nuestro enemigo como a nosotros mismos. Por otro lado, hay ciertos aspectos de la localización al castellano que creo que merecen un retoque y el nivel del doblaje es bastante irregular. Hay personajes que tienen un doblaje muy bueno y otros que no lo son tantos. Para ir terminando con este videoanálisis, Call of Duty Modern Warfare 2 es un juego continuista pero muy divertido, estoy muy satisfecho tanto de la campaña que a nivel argumental es un peldaño por debajo del primer Modern Warfare, bueno del reinicio del Modern Warfare mejor dicho del 2019, pero que a nivel de situaciones y de variedad me ha parecido divertidísima. En cuanto al multijugador, es continuista pero divertidísimo, el modo noqueo me ha gustado muchísimo, los modos en tercera persona yo creo que no cuajan en Call of Duty y quizás hubiera agradecido algún giro de tuerca extra que hiciera este Call of Duty un poco más diferente al resto, pero los que busquéis un Call of Duty de corte clásico vais a quedar encantados con lo que tiene que ofreceros este multijugador. A nivel técnico, en líneas generales, me he encontrado un buen juego, aunque hay algunas caídas de la calidad en texturas, ciertos errores gráficos en PC, y a nivel de sonido estoy menos satisfecho y creo que hay más problemas o cuestiones que retocar, como el audio de los pasos, algunos efectos sonoros como el de los coches y el doblaje que es bastante irregular. Pero en líneas generales, Call of Duty Modern Warfare 2 es un juego divertidísimo que creo que vais a disfrutar, todos los que disfrutáis de Call of Duty año tras año y sobre todo los que os guste esta vertiente Modern Warfare, que con el 2019 ya ha establecido una base muy buena, que se retoca y se pule un poquito para esta segunda entrega, que estoy disfrutando muchísimo y que voy a disfrutar muchísimo por su lanzamiento. Y bueno, esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos. Gracias por ver el video.